Aquí hay dos poemas para hacer el premio a y tener el cierre con el compadre acá. Después que terminemos el tema les voy a decir cómo se llama, para que sea sorpresa y se levanten y se vayan bailando. Mis costillas esconden una lengua de barro y agua que late palabras pariendo mundos. Un naufragio, un tren perlado y una oruga que al entrar tus letras, como cayenas florecidas, transmuta y revolotea. Número 5 Detrás de un respiro caben 60 palabras de aire y 30 de grafito. Sin embargo tus letras no, tu nombre solo cabe en mi silencio. Y ahora si cerramos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!